Yo quiero felicitar al señor presidente municipal de la capital del estado por cumplir con la palabra empeñada. Con este logro se constata que en la vida los hechos son más poderosos que las palabras. Estas obras tienen un sentido y una razón de ser. Nuestras obras son producto de la planeación y de la expectativa ciudadana. Este tipo de inversiones valen la pena. Sí son más costosas, pero en el largo plazo te ahorran recursos.